Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy es un día muy, muy importante porque falta nada, nada para que empiece la final del mundo este domingo voy a viajar desde Alcoy a Madrid para vivirla con todos los argentinos que están acá que se juntaron en Madrid para poder ver esta final para mí es muy importante porque si bien, nada, es mi primer mundial que voy a verlo como que va a ganar Argentina, o sea, porque ya lo sé, ya lo vi, tuve mis visiones lo vengo prediciendo un montón, si quieren pueden hacer la cuenta 2022 dividido en 1986 que fue el mundial que ganó Argentina y te da exactamente la cifra de cuánto va a ganar Argentina del día que se disputa el partido, no, es muy loco, la numerología es muy loca hay un montón de cosas que te hacen creer, te hacen ilusionar porque es verdad, muchachos, otra vez nos volvemos a ilusionar yo estoy ilusionado con la escaloneta, hace un montón que me he ilusionado y no lo digo de agrandado porque tranquilamente podemos perder la final, chicos porque también se puede perder, o sea, cuando uno puede ganar también puede perder son las dos variables que hay, jugamos contra una selección muy grande que es Francia, pero ¿saben qué es lo que tenemos de distinto? ¿qué es lo que tenemos de distinto? tenemos un equipo que va a dejar todo en la cancha que va a ir a morirse en la cancha, pero no por ellos mismos no por un sueño personal, sino por un sueño colectivo de los millones y millones de argentinos que estamos deseando esta copa que la estamos pidiendo, que la estamos pidiendo con el corazón y además de eso, nuestros jugadores están jugando con corazón la están pidiendo con corazón, porque olvidémonos de Messi olvidémonos de Messi, están todos los chicos peleándola desde los que entraron como suplentes y se pusieron titulares hasta los que están en el banco de suplentes están tirando su energía, están concentrados, están enfurecidos porque queremos esta copa y la verdad es que me pone muy triste muy triste todo el hate a nivel mundial que estuvimos teniendo el hate principalmente de España que es donde estoy viviendo hoy en día es un país que yo apoyé desde el día uno en la Copa del Mundo obviamente no por encima de Argentina porque Argentina es mi selección y es el país donde nací es el país que tiene mi ADN, es el país que amo bueno, acá tengo una foto mía de cuando era chico y la Copa del Mundo que esta es mi fotito de cuando era chiquito diciendo feliz día y acá tengo la Copa del Mundo, chicos esto lo tengo desde que arrancó desde que arranqué a hacer videos acá en España desde que me pude armar mi lugar para poder hacer videos para poder streamear ese chico pequeño representa mi ilusión, mi alegría mi felicidad y lo de abajo, la Copa del Mundo lo es todo, ¿me entendés? y por eso está coronada por mi yo pequeño quiero sacarle un poco de peso a Messi diciéndole que nada, que no se preocupe que no es su responsabilidad que realmente la selección argentina es muy buena hoy en día tenemos muy buenos jugadores tenemos a De Paul que te apoya en todas Macalister que es un pibe que la rompe toda ¿entendés? a Julián Álvarez que es un celoso del gol un olfato tiene terrible es un sabueso del gol y podría nombrar a toda la plantilla porque realmente tenemos un equipazo Messi vos sos el mejor del mundo y no tenés que demostrar más nada porque ya está ya está yo no te voy a exigir nunca nunca te voy a exigir el mundial a vos Messi porque vos ya no diste demasiado sos un ejemplo de persona sos una... pero no porque juegues a la pelota y seas el mejor del mundo jugando a la pelota sino por lo que enseñás y decís ay pero ¿quién enseña a Messi? dice la gente ¿cómo que enseña a Messi? Messi es un chabón que tiene todo y te enseña que tenés que seguir levantándote por tus sueños porque sin tus sueños no sos nada podés ser el más rico del mundo que si no tenés tus sueños si no podés perseguir tus sueños tu vida no tiene sentido ¿me entendés? él no tiene obligación de estar con la selección argentina habiendo llegado tantas veces hasta el final y habiendo perdido habiendo recibido una cantidad de insultos innecesaria por su propia gente habiendo recibido hate pero por todos lados el chabón no tiene por qué estar ahí ¿sabés por qué lo hace? ¿sabés por qué lo hace? por todos nosotros lo hace lo hace para dejar un mensaje porque a ver puede no ganarla puede pero puede no ganar la copa del mundo y retirarse sin la copa del mundo tranquilamente puede pasar eso pero ¿sabés qué es lo que importa? que él intentó ¿entendés? que no fue porque él no lo quiso hacer sino que él lo intentó y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo todo este tiempo y hoy en día hoy en día yo no me cabe duda de que vamos a ganar la copa no me cabe duda de que vamos a ganar la copa y este logro que va a hacer él no lo va a hacer mejor jugador de lo que es ya porque ya es el mejor del mundo ya lo es esto no lo va a cambiar lo único que va a hacer esto va a ser cerrar darle un broche de oro a su carrera y una alegría inmensa a todos los argentinos que estamos acá viéndolo que lo vimos crecer que lo vimos enfrentarse a la adversidad que lo vimos caer lo vimos caer que es lo más importante de todo esto porque lo vimos caer y lo vimos levantarse y ver levantarse a una persona inspira eso es lo que inspira no ver a alguien ganar ver a alguien caerse y levantar y levantarse levantarse sobre sus piernas eso es lo que vale la pena ¿me entendés lo que te digo? no sé si logran dimensionar lo que les estoy diciendo me rechupa un huevo en Mbappé y que juegue bien a la pelota y que sea el mejor del mundo después me chupa un huevo ¿y qué importa que eres el mejor del mundo? ¿y qué importa lo que vos le dejas a la gente? y el mensaje que deja Messi a la gente es un mensaje hermoso de honor de coraje ¿me entendés? es una enseñanza de vida no, no o sea yo espero que espero que que no me malinterpreten lo que estoy diciendo y que puedan apreciarlo porque realmente es muy importante lo que está pasando y lo que va a pasar este domingo y como dije más allá de resultados para mí Argentina ya es campeón para mí Argentina ya es campeón ya es campeón porque no me importa más nada no me importa más nada estoy feliz chicos gracias gracias por esta felicidad gracias por hacerme sentir más cerca de mi casa estando tan lejos gracias gracias de verdad se los digo y acá quiero compartir con ustedes bueno eh uno el momentos en los cuales fui diciendo que Argentina iba a ganar el mundial porque claramente no me puedo quedar sin esto a ver acá tenemos este video por ejemplo que tengo subida a YouTube que es Argentina 3 Bolivia 0 reacción argentina claro que sí ese es el tema que hay que evitar la confianza esa yo quiero que salgan a matar chicos yo quiero que salgan con el culillo entre los dientes por favor se los pido selección del mundo vamos a ganar el mundial pero por favor no se confíen salgan a matar salgan a decir igual bueno obviamente entienden lo que estoy diciendo todos los partidos porque así así es Argentina loco vamos Argentina carajo estoy feliz viva 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 y así ya lo estaba viviendo hace más de un año yo estaba viviéndolo así y bueno acá estamos con el Pachi acá estamos con el Pachi que Pachi es de España y acá yo le digo me encanta me encanta la selección de Caloni luego que no te diga me encanta Argentina como está jugando el gol me faltó pero bueno que se lo va a hacer yo así jugo contra Brasil uno de los mejores equipos del mundo el mejor Argentina porque va a ganar el mundial la cara de Pachi es terrible la cara de Pachi acá es terrible es terrible la cara de Pachi tiré esa sonrisita y pero Pachi no me confundí te das cuenta que no me confundí te dije la verdad y acá el último video que voy a poner a donde estoy prediciendo el triunfo de Argentina y me van a decir y todos van a decir pará mufa pará me van a decir ¿saben qué? me rechupa la mufa de todos escúchame pero por esto que acaban finalísima Argentina resultaria a ver dime una a una por ejemplo que después lo estoy contando se merece se merece se merece pero vos la ves actualmente para enfrentar a este tanque yo creo que esto es un equipo como Dios manda y lo bonito que tiene es que te hace sentirlo siempre hay no bueno hemos sufrido mucho hemos sufrido la hemos pasado muy mal y realmente estoy muy feliz con el presente actual de Argentina este presente actual la doy es lo mismo como que reafirmé lo mismo bueno pero nada amigas y amigos gracias por estar acá les mando un beso muy muy grande si no están suscritos suscribanse a mi canal y viene todo mi contenido que está hecho para vos así que exactamente haganle caso al Demi del pasado haganle caso al Demi del pasado en fin en fin amigas y amigos nada gracias gracias por estar acá por ver los videos gracias por apoyar a la selección argentina gracias Messi por por nada por no rendirte nunca y y enseñarnos eso a nosotros también yo lo tomo como filosofía también de vida nunca me voy a rendir siempre voy a luchar por mis sueños y por todo lo que quiero porque sin eso no tiene sentido la vida prácticamente así que te banco a morir y banco banco esto que estás haciendo banco que hayas despertado la ilusión de un pueblo banco que hayas hecho que un montón de chicos ahora sueñen con ser parte de la escaloneta banco a morir a Scaloni que no te daban nada ni dos mangos decían de todo de vos y decían loco déjenlo en paz a Scaloni déjenlo en paz a Scaloni y nada y la verdad que supiste supiste armarte bien porque el cuerpo técnico de Argentina es hermoso o sea tenemos nada más ni nada menos que a Pablito Aymar que es ayudante de campo Pablito Aymar que es gallina es un jugador de River y yo como bostero les puedo asegurar que cada vez que lo veo Aymar me emociono me emociono y me emociono fuerte loco es un jugador que a mí no solamente me atraviesa sino que me gusta me encanta Aymar lo vengo a morir después vendemos a Samuel Walt Samuel por favor otro legendario Roberto Ollara el ratón defensor central otro crack otro eterno de la selección argentina Luis Martín el preparador físico del profe llegó a la AFA en el 2017 y la verdad que el profe también otro crack otro crack Tinto Cali loco entrenador de arqueros o sea Matías Maná el analista de videos el ya había estado en la selección se reintegró de vuelta en la época de Scaloni Luis García el fisioterapeuta Rodrigo Barrios el preparador físico y Daniel Martínez el médico esta es la plantilla que tenemos en nuestro banco chicos como no ilusionarme con esta plantilla en el banco obviamente Scaloni que es un crack Scaloni es un crack la verdad lo amo lo vengo a morir porque lo siente siente la pasión del fútbol loco tiene sangre en las venas tiene sangre en las venas y después nada nuestros jugadores que decirles chicos ya está ya está son gigantes son gigantes Juli por favor te quiero igual te quiero igual que en todos los partidos que te estuve viendo loco te quiero igual con esas ganas con esa alegría con esa fuerza con esa garra me encantás loco sos una gallina hermosa te voy a decir hermosa hermosa te juro por dios que si en algún momento volvés a river y te toca ganarle a boca no sé cuántas finales te las voy a perdonar todas porque después de este mundial para mí sos uno de los más grandes boludo sos uno de los más grandes entonces creo que llega un momento que los jugadores se ponen por encima del club cuando se consagran en la selección y en ese momento ya no van a ser nunca más del club lo siento porque van a ser de todos van a ser de todos los argentinos que estamos con ustedes chicos así que vamos Argentina vamos este domingo vamos a ganar el mundial loco hagámoslo por todos por todos por favor se los pido vamos a ganar este mundial y nada nos vemos en el próximo video y obviamente en la reacción de la final chau chau ¡Gracias!